Me encuentro aquí en la ciudad de Cayalá con Ven y Mira con Diego vamos a mostrarte esta ciudad simplemente que conozcas parte de Guatemala espero que sea la bendición de este video acompáñanos juntos para conocer esta ciudad de Cayalá El día de hoy aquí estamos en un día precioso Ven y Mira con Diego simplemente te vamos a llevar que conozcas este precioso ciudad aquí de Guatemala que se llama ciudad de Cayalá juntos vamos a ver esta aventura nueva síguenos a través de Ven y Mira con Diego bendiciones aquí en el palacio vamos a comprar una deliciosa granizada simplemente compartiendo aquí con Ven y Mira estamos viendo toda la cultura de aquí de Guatemala una deliciosa granizada buenas tardes, buenas tardes bendiciones simplemente aquí este lugar precioso de Cayalá vamos a conocer juntos a través de Ven y Mira con Diego este lugar espero sea de tu bendición bendición y simplemente pues es una ciudad que nos vamos a conocer lo mejor aquí de la cultura y sobre esta ciudad que te vas a encontrar para que tú vengas y la conoces a su casa voy a probar una deliciosa granizada para ver este calorcito que está haciendo en este tiempo, en este momento y simplemente pues vamos a probar una deliciosa granizada gracias bueno, ¿qué le doy Javi? me voy a pedir dos, una de michelada le llaman lo de tomate ajá pero usted lo quiere solo con jugo de 8 o michelada michelada lleva cerveza ah no, sin cerveza solo jugo de 8, michelada es mentira ah bueno este, ¿de a 15 o de a 20? ¿de a 15? si si y aparte va a querer otra oye, pues las dos es dulce ah bueno nos encontramos vamos a probar una deliciosa granizada aquí en este puestecito donde la señorita está preparándola para que ustedes conozcan como como es simplemente eh el movimiento aquí en Cayala los puestecitos los puestecitos los puestecitos una deliciosa granizada ¿de qué la pedís, coño? un puestecito con toda la de limón ¿de limón? si, por favor chiquito 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 se tiene, ¿no? si Cayala una ciudad que debes de conocer y te la vamos a mostrar en estos momentos vamos y vamos a entrar a la ciudad de Cayala aquí conociendo Cayala las tiendas aquí conociendo las tiendas los lugares aquí conociendo las tiendas juntamente con ustedes aquí podemos encontrar las tiendas diferentes ¿de verdad Mauricio? de todas las clases de siempre acá de tiendas de tiendas tiendas para niños para mascotas restaurantes es muy completo el compuesto a Cayala es un proyecto muy muy atractivo muy visitado por los turistas les encanta a veces y sobre todo el confort de la gente ¿verdad? que se sienten identificados con la cultura con con todo lo que provee este lindo país de Guatemala simplemente venimos compartiendo la belleza de Guatemala y con Ben y Mira con Diego vas a conocer lugares especiales que jamás habiéramos conocido todos juntos y la vamos a juntos vamos a conocer este lugar que es precioso simplemente en Ben y Mira hay una iglesia aquí podemos ver el monumento a Juan Pablo segundo lo que es la arquitectura de este lugar que simplemente es bello un bello un bello y tratamos de llevar a esos lugares y con las casas la ciudad que viene acá el diseño de comida como las pasas y vamos a encontrar restaurantes cinemas y todo lo que es un mundo nuevo diferente para todos nosotros estamos conociendo simplemente esta ciudad nos lleva a otra dimensión donde la cultura aquí en Guatemala han construido esta ciudad que se llama Acalá y la cual pues nos ofrece tiendas muy diferentes y de calidad de diseñadores y podemos encontrar infinidad de de lugar es perfecto para caminar simplemente con la familia y tener un convivio familiar supuestamente pues simplemente tratamos de llevarte esos lugares diferentes que tú los conozcas y justamente conmigo vengas ver a través de Diego lo que es Guatemala apreciar toda la cultura toda esta ciudad que nos ofrece aquí en Ciudad Acalá y simplemente estamos caminando conociendo parte de esta ciudad que nos lleva a otra dimensión y por supuesto conviviendo con todos ustedes en este tiempo en este tiempo tan agradable con un clima perfecto y podemos ver todo o toda la arquitectura podemos mostrarte aquí que nos miras y simplemente a través de estas imágenes vas a encontrar eh aquí con Diego platicándote platicándote simplemente de de este lugar precioso que es la ciudad de Acalá que la vamos a ir conociendo en este momento vamos aquí con el árbol de navidad que ya está listo simplemente para venir en navidad y celebrar el año nuevo y la navidad supuestamente y y aquí está la la placita donde encontramos el cine y al final tenemos la iglesia que la están restaurando y pues simplemente un lugar precioso precioso de los diferentes bares de un lugar que se llama la cantina y pues simplemente simplemente compartir un momento con la familia sobre todo pues pasarla bien pasarla bien es lo que importa en estos tiempos y a través de ven y mira te llevamos a otra dimensión a otro nivel y que conozcas los lugares preciosos que tiene aquí Guatemala ven y mira con Diego todo lo que nos ofrece este lugar para dar la vuelta a otro nivel compartir tiempos con tu familia y sobre todo que sea de mucha bendición este video y una experiencia nueva aquí con ven y mira con Diego simplemente una ciudad preciosa simplemente nos transportamos en otra dimensión aquí conociendo esta ciudad bendiciones este es a Cayala una ciudad eh de Guatemala muy diferente muy especial donde simplemente recorremos este lugar para que quede guardado en nuestros corazones y y vengamos a conocer parte de este lugar precioso aquí en Guatemala podemos encontrar diversidades de arquitecturas tiendas y sobre todo pues eh compartir aquí con la familia en esta ciudad donde hay departamentos tiendas y una infinidad de lugares que puedes tú llegar aquí a compartir y a conocer la calle principal aquí en Cayala una ciudad que nos está llevando nos está transformando nos está llevando a conocerla y sobre todo apreciar estos momentos preciosos que estamos conociendo aquí en la ciudad de Cayala bendiciones esto es la ciudad de Cayala bello lugar donde nos ofrece tiendas diferentes eh aquí podemos encontrar eh eh una ciudad perdida pero estamos aquí encontrándonos poco a poco simplemente hermosa esta ciudad la estamos conociendo a través de ven y mira contigo simplemente te llevamos a este lugar que tú seas partícipe de cada bendición de cada lugar que hemos recorrido aquí en esta preciosa ciudad de Guatemala podemos ver toda la dimensión de este parque esta ciudad ya está preparada para las crismas simplemente hoy con mira con Diego se ha llevado a conocer este lugar precioso si te gusta este video suscríbete y que sea de bendiciones el video estuvimos en la ciudad de Cayala bendiciones gracias 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 gracias